Bueno, pues hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a enseñaros una de las últimas novedades que la marca alemana Boker ha sacado a la venta. Hoy os vengo a hablar de la Trappel 1 Curly Mapple, sí, tiene un nombre bastante largo, y como adelanto os digo que está fabricada en Solingen, no en Asia, no en... no, 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 en Solingen, así que es 100% Boker. Si queréis entonces ver qué hay dentro de esta cajita, como siempre, solamente tenéis que esperaros a después de la intro. Bueno, pues ya estamos de vuelta, y ahora sí toca ver qué hay dentro de esta caja. Una caja que a priori me pareció bastante grande, dije, ¿para qué? O sea, ¿para qué la caja es tan grande si la navaja es bastante más pequeña que la caja? Y es que me llevo una sorpresa cuando abrí la caja, y ahora os la vais a llevar también vosotros. Y es que viene con un estuche protector increíble. El estuche me ha gustado tanto más que la navaja, sinceramente. Vamos a sacarlo de la caja para que lo veáis. Un estuche de transporte muy chulo, y obviamente no iba a ser menos, ya que vuelvo a repetir que esta Boker que hoy os vengo a enseñar es de Solingen. Cuesta un poquito más de 100 euros, y obviamente tanto la navaja como la presentación tiene que ser buena. Ahí la tenéis. Es un estuche como de tela, muy duro, muy resistente, y que vamos, cualquier cosa que metamos aquí sabemos que va a viajar muy, muy segura. Vamos a abrirla. Viene con el arbolito de Boker, y con, repito, el logo de Solingen. Ya sabéis, esa ciudad alemana, donde está la base central de Boker, y donde se fabrican las mejores navajas Boker. Antes que nada, por si luego se me olvida, quiero deciros que esta Boker Trapper 1 Curly Mapple está fabricada íntegramente a mano, que luego igual se me olvida. Mirad cómo viene protegida también. Viene, aparte de venir en este estuche, viene en este plástico, introducida dentro de este plástico, para que no se raye ni nada. Bueno, una presentación bastante buena. Vamos a cogerla, vamos a ponerla por aquí, ahí. Vamos a coger esto por aquí. Bueno, el estuche muy chulo, realmente muy chulo. Aquí viene con, vale, un pequeño catálogo, digamos así, de Boker. ¿Y qué más cositas trae? Y poco más. Ah, mira, y con un velcro aquí. Por si queremos meter cualquier cosa, aquí podemos ver que viene con un velcro. Bueno, vamos a poner esto por aquí. Vamos a meterlo así como estaba, he guardado. Vamos a poner esto por aquí. Y la funda, ya os digo, la funda a mí me ha vuelto loco. Me ha gustado muchísimo esta funda, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Ya sabéis que soy muy fan. Incluso aquí puede ponerse un candado si queremos. Ahí lo estáis viendo. No lo veo necesario, pero incluso podemos poner ahí un candado, ya que, bueno, que te vaya a robar esto, te va a robar la funda y la navaja, pero se puede poner un candado. Bueno, buen detalle, muy buena funda y un punto a favor de Boker, ¿no? ¿Qué menos? Vale, qué menos, qué menos. Bueno, chicos, aquí la tenemos. Fijaros, la Boker Trapper 1 Curly Mapple. La última novedad, o una de las últimas novedades que la marca alemana Boker ha sacado a la venta. Realmente espectacular. Estas cachas son realmente espectaculares. Y por eso está aquí. Es que a mí me ha robado un trocito de corazón, porque en sí la navaja me parece una navaja chula, pero estas cachas son increíbles. Increíbles. A mí me han gustado muchísimo. Vamos a comenzar a verla. Y vamos a comenzar a verla, por lo primero, por su sistema de apertura. Es un sistema de apertura a dos manos y de uña. Ahí tenemos el uñero. Así que de esta manera solo tendríamos que tirar y ahí está. Está dura, ¿eh? Está dura. Ojo con la uña porque está dura. Ahí la tenemos, chicos. Una navajita todoterreno. Una navajita muy de diario, muy EEC. Y de verdad, es brutal. No pesa nada. La primera impresión es que no pesa nada. La tenéis en vuestra mano y no pesa nada. Y es una navaja muy, muy elegante. Como estáis viendo, la hoja es de tipo, digamos, clip point, con un acabado efecto, digamos, espejo. El acero en el que está fabricado es austriaco. Acero, concretamente, Bowler N690, aliado al cobalto. No confundamos con el N695, que es de grado inferior, ¿vale? Este es 6N690. Un acero de grado medio superior, digamos así. Muy confiable y que Boker utiliza... Vaya, no sé por qué se me va la cámara. Y que Boker utiliza para muchos de los productos que fabrican en Solingen, ¿vale? Este acero suele utilizarlo solamente para productos utilizados en Solingen... Perdón, fabricados en Solingen. Por este lado tenemos el acero N690. Ahí lo tenéis. Y por este lado vemos Boker Solingen Germany. Ahí está. Muy bonita. La hoja ya la hemos marcado. Luego habrá que pasarle un trapito, un hunk, por ejemplo, para limpiarla. ¿Qué sistema de bloqueo tiene? Pues el bloqueo que lleva es Sleep Joint, como el de las Victorinox. Simplemente, para cerrarlo, tenemos que utilizar la fuerza y de esta manera quedaría cerrado. La volvemos otra vez a abrir. Abre muy dura, ¿eh? Está muy bien que abra así de dura. Y para cerrarlo, de esta manera. ¿Un bloqueo seguro? Bueno, sí. Obviamente todos los que usamos Victorinox estamos muy acostumbrados a él. Y sabemos que utilizando con precaución nuestra navaja, no se nos va a cerrar. Ojo, hay que saber utilizarla. También es verdad, ¿eh? Que yo he visto... He visto a gente utilizarla de esta manera hacia arriba, cerrársele. Pero es verdad que este va bastante duro y es bastante confiable. Vamos a lo que más me gusta de esta navaja, sin ninguna duda. Y es su mango. Fijaros, ahí os lo acerco. Es realmente espectacular. Mango fabricado en madera de arce rizado azul. Con un patrón transversal de rayas único. Es realmente espectacular. A mí fue lo que más me enamoró de esta navaja, sin ninguna duda. El resto que estáis viendo de material, eso de color dorado, digamos así, y los remaches, son de níquel-plata. ¿Vale? Pero es... Es belleza pura. Voy a acercaros un poquito más ahí. Es increíble. Es guapísima esta navaja. Guapísima para el día a día. Y como no, viene adornado por el arbolito de Boker. En el otro lado, más de lo mismo. Ese, digamos, patrón transversal, como dicen ellos de rayas único, y es espectacular. Espectacular. En este caso no tiene agujero para cordón fiador, pero yo creo que ni siquiera lo necesito. Lo necesita. Navaja muy, muy elegante y que simplemente está fabricada para echárnosla al bolsillo. Y vamos ahora, como siempre, a ver sus especificaciones técnicas. Antes os decía que era una navaja ligera y lo sigue siendo. ¿Cómo no? Ya que solamente pesa 65 gramos. Su longitud total es de 190 milímetros con una longitud de hoja de 84. Su longitud cerrada es de 107 milímetros con un grosor de hoja de 2,30. Bueno, gente, pues poco más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Recordadnos, como siempre, que si queréis haceros con esta Boker Trapper 1 Curly Mapple, podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal Cuchillería, Gómez de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo. Me gustaría que me dejáis en los comentarios qué os ha parecido, si os ha gustado o si no. Y si os ha gustado, no olvidéis dejarme un like, suscribiros si no lo estáis, y si ya lo estáis, no olvidéis activar la campanita. Nada más. Esto ha sido Knife Spain. Nos vemos en el próximo vídeo. ¿Dónde sino? Aquí, en vuestro canal favorito de cuchillería. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!